Cuando el Enrique Vargas vino y andaba como un mendigo, casi se nos quería poner de tapete y vea lo que nos está haciendo ahora, ni siquiera, o sea, nosotros como le digo, a mí lo que me da de rabia y frustración es que todavía de que nosotros les pagamos, por nosotros tragan, porque todos nosotros los estamos manteniendo, todavía los mantenemos para que nos frieguen. Vecinos organizados en la coalición de pueblos, barrios y colonias de Azcapotzalco presentaron a los ciudadanos lesionados durante la manifestación que realizaron el miércoles 27 de abril en la sede delegacional. Más bien la gente del jefe delegacional, los representantes de Enrique Vargas, los que están en seguridad también fueron represores, porque ellos hicieron que eran los reyes. Nosotros en ningún momento estábamos agrediendo a nadie, estábamos parados en la escalinata, si bien es cierto, nosotros no somos especialistas en movimientos sociales, ni en cómo correrle a los ganaderos. Aclararon que su manifestación fue pacífica, sin embargo, al verse rodeados por granaderos en las escalinatas de la delegación, rompieron los vidrios para resguardar la integridad de los niños y las mujeres. La escalera tiene dos subidas o dos bajadas, como quieran llamar, nos taparon las dos para rinconarnos en la puerta de la delegación, por eso se rompen los vidrios, no sé si fueron los granaderos, no sé si fueron los compañeros, pero en el video se ve que se rompen los vidrios porque la gente estaba apanicada de ver cómo nos estaban golpeando a nosotros los que estábamos más abajo y fue para sacar a las señoras y a los niños. Además, exigen que la autoridad delegacional cumpla con el acuerdo firmado el pasado 14 de abril, en donde ambas partes, vecinos y la delegación se comprometieron a trabajar en conjunto para buscar alternativas para la construcción del foro Estadio Azcapotzalco. El gobierno del Distrito Federal refrenda su compromiso de buscar otras alternativas para la construcción del foro Estadio Azcapotzalco, por lo que se ha resuelto no construirlo dentro del Deportivo Reynosa, Deportivo Azcapotzalco ni de la Alameda Norte. Por lo anterior, se colige que será reintegrado el dominio público, los 7.2 hectáreas mencionadas en la Gaceta Oficial del gobierno del Distrito Federal del 14 de diciembre del 2010. En los alrededores del Deportivo Reynosa se colocan mantas que explican que será cerrado hasta nuevo aviso por los disturbios causados el pasado 27 de abril. Reorganizar el estacionamiento, vamos a tener espacio para bóleybol playero, vamos a rehabilitar todo el estadio deportivo que existe, vamos a tener pistas de atletismo y campo sintético. Gracias. 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 Gracias.